ni tampoco un trabajo o dinero. Esto por un lado. Por otro, se suele plantear el inconveniente que podríamos llamar posesión de la verdad, cuando al leer al Bodhidharma y al oír nuestras interpretaciones, Mariano y a mí modestamente, subrayando la necesidad de comprender que una sola cosa es importante, digo, podría pensarse que hablamos desde la arrogancia de quien se cree poseedor de la verdad. En primer lugar, una puntualización. La verdad no se posee, como tampoco se posee el amor. Es la verdad la que te posee a ti, que es bien distinto. Dicho esto, añadiré que sobre esta cuestión una sola cosa es importante, que veas tu propia naturaleza y el resto se te dará por añadiduras, se podrá estar o no de acuerdo con ello. Y yo no trataré de convencer a nadie, pero no admite vuelta de hoja. Por consiguiente, y retomando de nuevo nuestro relato, lo único que salva es realizar dicha tarea irreemplazable e ineludible, que no es otra que la comprensión y el conocimiento de lo único imprescindible, ver tu propia naturaleza. Y es que el conocimiento, cuando lo es de verdad, y no es mera información o conocimientos tomados prestados de otro, es siempre salvífico. El conocimiento salva, pero ¿de qué? Pues mira, nos habla de nosotros mismos. Pero volvamos al carnicero de Bodhidharma, lo relevante para el autor es darse cuenta de lo que realmente se es, ya que ese, quien descubre su naturaleza real, deja de generar karma, que es lo mismo que decir que sus acciones, al ser desinteresadas, cumplidas desde la... cumplidas, desde la desegocentración, no revierten contra él, no lo manchan. Esta es la impecabilidad en la acción de la que hablan, por ejemplo, los deliches persas, y como ellos tantos otros. Bodhidharma nos viene a decir, pues, que el conocimiento de uno mismo nos libera de nuestra acción, y esto es importante. Quien descubre su naturaleza real, lo primero que compende es la falacia de creerse actor de nada, y eso a un Mariano lo remarca cada dos por tres. Y si ese ya no se mueve en el mundo buscando la satisfacción de un ego hinchado, su acción es siempre liberadora. Quien descubre quién es, posee indefectiblemente un obrar impecable. En los aciertos y en los errores, en los errores también. En los errores también. Porque el sabio puede errar y equivocarse, pero hasta su equivocación será impecable. Al sabio, cuanto hace, no le afecta. Ni le suma ni le resta nada a lo que en verdad es, porque nuestra budeidad no cambia por nuestras acciones. Sean estas cuales sean. Aquí no sabe que creo que es preciso hacer otra pequeña puntualización, si me lo permitís. Dice el autor, incluso el karma de un carnicero no tendría ningún efecto en una persona así. Tanto da lo que hagas, si lo haces desde la comprensión de lo que realmente eres. El otro decía, San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Pues bien, budeidad no aparece, creo decirnos, despierta de tu sueño, ve tu naturaleza real y haz lo que sea, incluso ser carnicero. Por consiguiente, hasta un carnicero, alguien que mata para que comamos, puede ser un sabio. Y un guerrero, un hombre de armas y de combate, también puede serlo, también puede ser un sabio, si me lo permitís, ya abuso mucho de vuestro permiso, pero es el último inciso, permitidme un breve apunte histórico, que quizás valga la pena también para situar el texto. El texto y la tradición. El Zen llega a Japón poco después de iniciarse lo que llaman la era de Kamakura, ciudad muy bella, cerca de Tokio, por otro lado. Justo cuando un militar golpista, Yoritomo, dice la tradición, y sus samuráis, arrebatan el poder a una aristocracia en plena decadentria. Esta coincidencia histórica, proporcionó, se me ha saltado, esta coincidencia histórica, proporcionó a la casta guerrera de los samuráis, un tipo de budismo, el Zen, muy atractivo para ellos, dadas sus propias características prácticas, las del Zen, no intelectualista, sencillo, directo. Así fue como nació esa peculiar forma de vida conocida como Bushido, seguro que conocéis, la senda del guerrero, que consiste en la aplicación del Zen a los principios del arte de la guerra. Es cierto que la asociación del mensaje primero que podríamos calificar de pacifista de Buda con las artes militares constituye, podría constituir un enigma, y para algunas escuelas budistas incluso es un desatino. Sea como fuera, esta asociación entre el arte del despertar espiritual y el arte de la guerra, podría parecer, vista con ojos simplones, perdonadme la expresión, como un divorcio entre espiritualidad y moralidad. Veamos, sin embargo, las cosas con un poco más de profundidad y sin ningún tipo de prejuicio. Al fin y al cabo, el camino interior ha de comportar la liberación de toda clase de prejuicio y convencionalismo. En sociedades en las que la casta militar es parte integrante de la estructura convencional y se acepta el papel del guerrero como una necesidad, el budismo, en este caso el budismo Zen, hará posible que también el guerrero, como el carnicero, cumpla su papel como budista. Sea como fuere, y más allá de si uno es carnicero, es guerrero o apacible ama de casa, lo importante es darse cuenta que no importa dónde te hayan colocado las circunstancias, en qué bando te haya puesto la vida, porque no hemos elegido muchas de las cosas que tenemos del arte. Efectivamente, hay tantas cosas que no hemos podido escoger, lo importante es saber que tú no las has elegido, que no has elegido nada, que no has escogido ningún bando. Y eso te convierte efectivamente en una persona libre en tu actuar. Página 59, el último epígrafo. En la India, los 27 patriarcas sólo transmitieron la impresión de la mente, y la única razón por la que viña en China fue para transmitir la enseñanza instantánea del Mahayana. Esta mente es el Buda. No hablo de preceptos, devociones, o prácticas ascéticas, como sumergirse en agua y fuego, pisar cuchillos, comer una única comida al día, o no descansar nunca. Esas son enseñanzas, fanáticas, y provisionales. Una vez que reconozcas tu asombrosa y milagrosa naturaleza, consciente, tuya será la mente de todos los Budas. Los Budas del pasado y del futuro no hablan más que de la transmisión de la mente. Eso es lo que enseñan. Si alguien, aunque sea un alfabeto, comprende esta enseñanza, es que es un Buda. Si no ves tu propia naturaleza milagrosamente consciente, nunca encontrarás un Buda, aunque rompas tu cuerpo en átomos. Todos los patriarcas del Budismo indio sólo transmitieron la impresión, esta palabra es bastante clave, de la mente. No transmitieron ninguna doctrina. Sólo transmitieron la mente absoluta desde la mente absoluta. Se habla de la impresión de la mente para significar que lo que se transmite es de mente a mente. La mente se imprime de una mente a otra. El que ve la propia naturaleza despierta a otros a la propia naturaleza. Lo que ve el que transmite es lo mismo que lo que atina a ver el que recibe la transmisión. La imagen de la impresión se refiere a esa completa igualdad y unidad entre el original y el impreso. La única razón para que Bodhidharma viajara a China fue transmitir esa enseñanza que porque no es de doctrina sólo puede ser instantánea. La mente de la que habla el Buda es tu mente. ¿Qué es el Buda? Bodhidharma no habla de preceptos, devociones, prácticas escépticas, ni de hacer una inscancionida al día, ni de llevar la cabeza o descansar, etc. No habla de nada de eso. Bodhidharma hace una afirmación fuerte. Toda la enseñanza de preceptos, devociones, ascesis, comer una vez a una vez